Si en una lucha eliges tu hoja oculta Entra Altair Lo has hecho bien Ya han muerto tres de los nueve Y te doy las gracias por ello Pero no te duermas en los laureles Tu tarea solo ha empezado Estoy a tus órdenes maestro El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre Se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén Salahadín debe saberlo Y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arsuf ¿Quieres que mate a los dos? ¿Y malogre su guerra antes de empezar? No Sus tropas se dispersarían Y el país quedaría a merced de diez mil guerreros sanguinarios y sin jefe Faltan muchos días para que se encuentren Y al menos mientras viajan no combaten Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia Dame nombre, si traeré su cabeza Muy bien Abul Nakud, el hombre más rico de Damasco Nayadín, regente de Jerusalén Guillermo de Monferrat, el señor de Acre ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos Entonces morirán Se te ha devuelto otro de tus objetos Cógelo y asegúrate de usarlo bien Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes Y Altair, ten cuidado Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad Y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes Que Dios tiene razón para esta locura Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Perfecto Eso es maestría Ahora sí, mis alumnos Es como lucha un asesino Estás ocupado Lo entiendo Concentraos en el objetivo Que nada os distraiga Usa contraataques cuando te enfrentas a varios enemigos O Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y llenaría algo. Podría dejar de comportarse como un... Eres inteligente, sin duda. No acabo de entender que eres lo que pretende. ¡Tengo muchas cosas en venta! ¿Qué está haciendo ese hombre? No hay mejores feos en ninguna parte. No hay razón para hacer algo así. ¿Te ha llamado algo la atención? No, por favor. No te vayas. Nunca había visto nadie alguna razón para esta locura. ¿Qué está haciendo ese hombre? No hay razón para hacer algo así. Adelante, Eva. ¿Por qué? Gracias a todos los que van a ser gallos. Y los cortes no le ayudan. Venid todos. Venid a ver. ¿Tiene alguna razón para que haga eso? Soy pobre y estoy enferma y hambriento. No encontrarás mejores artículos en otra parte, te lo aseguro. Ven y echa un vistazo. No te decepcionarás. ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? Tengo hambre. Solo unas monedas. No vuelvas a ver. No vuelvas a ver. ¿Me he explicado bien? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué está haciendo ese hombre? Lárgate. No vuelvas a ver. Yo te creía haberlo visto. ¿Qué daño? ¿Por qué? ¿Se ha vuelto loco? Por favor, ¿puedes darme algo? Tengo lo que necesitas. Estoy secundista. ¿Qué te va a dar problemas? Que Dios le ayude. Se ha vuelto loco. Acércate y mira lo que te ofrezco. ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué haces? Te lo ruego, te lo suplico. ¿Tiene alguna razón por qué hable? Por favor. Debería dejar de comportarse como un crimen. ¿Qué está haciendo ese loco? Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. ¿Pero en qué piensa ese hombre? ¿Hay alguna razón para que haga eso? Has venido al lugar. Es el mejor mercader que puedas encontrar. Estoy a tu servicio. ¿Qué está haciendo ese loco? ¿Qué está haciendo? Este va a dar problemas. Si ofrezas tu vida, no vuelvas a hacerlo. ¿Qué está haciendo ese loco? ¿Qué está haciendo ese loco? ¿Qué está haciendo eso? Vaya madre. Alguien debería pararle antes de que se haga daño. ¿Has llamado algo la atención? Acércate y lida lo que te he hecho. ¡Todo es nuevo! ¿Qué está haciendo? Muchas cosas. No. No. ¿Has que ya no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderos? Aquí no te pasa. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Ves algo que te guste? No encontrarás mejores artículos en otra parte, te lo aseguro. ¿Te ha llamado algo la atención? ¿Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderos? Aquí no te pasa. ¿Ves algo que te guste? Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Me encontrarás mejores artículos en otra parte, te lo aseguro. ¿Tienes dinero? Necesito comida. Tengo hambre. ¿Buscas una ganga? Solo una moneda hasta luego. Venid, amigos. Los que portan vasijas te dejarán al descubierto, Sia. Altair, buen amigo. Bienvenido seas. ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Abul Lakut. ¿Qué puedes contarme de él? Ah, es el rey mercader de Damasco. El hombre más rico de la ciudad. Qué emocionante. Y qué peligroso. Te envidio, Altair. Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran. Pero sí todo lo demás. Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos. Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien, aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho. No me importa lo que los demás digan de mí. He venido a trabajar. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Almualim te envía a matarlo. Se pasa la vida encerrado entre los de su clase en el barrio noble de la ciudad. Ese hombre siempre trama algo. Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos, averiguarás todo lo que necesites. ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la Mezquita Omeya y en el Zoco de Saruja, que están al oeste de aquí. Más allá, al noroeste, se encuentra la ciudadela de Salahadín. Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz. Sí, esos tres lugares están bien para empezar. Gracias por tus consejos, Rafik. Volveré cuando haya recopilado suficiente información. Gracias. 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 ¡Vamos! No tengo nada. ¿Y yo qué creía haberlo visto? No. ¿Por favor? ¿Puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Necesito comida. Tengo hambre. ¿Qué está haciendo ese hombre? No hay razón para hacer algo así. ¿Se ha vuelto loco? Da media vuelta. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¿Nadie va a ayudarme? ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Pues va a costarte la vida! ¡Basta, por favor! ¡Me haces daño! ¡Muere, ladrón! Nadie va a ayudarme. ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? ¿Y quién? ¡Fiel! 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 ¡Hace la pena! ¡Deja de correr! ¡No podemos escapar! Es imposible vencerme, Ily. ¡Cállame, maluco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algún día te devolveré este favor, lo juro! ¿Dónde está el responsable de esto? ¡Tu vida termina ya! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Da la cara! ¡Guardia! ¿Qué es esto? Me pregunto qué ha pasado. No se te permite estar aquí. ¡Mmm! Niña, 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 niña! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Alguien debería pararle antes de que se haga daño. ¿Pero en qué piensa eso? ¡Maldecible! ¡Maldecido el rey cristiano y su orla de infiales! ¡Van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello! ¡A dónde van! ¡Sólo dejan sufrimiento a su paso! ¡Ya se ha entregado todo! Bien, hazle saber que no ha sido fácil conseguir este cargamento. ¡Sólo es vino! Algunos son débiles en su fe. Creo que vuestro libro sagrado dice algo sobre ese asunto. Dejad que coman, dejad que se regocijen y que la esperanza los seduzca, puesto que pronto sabrán. Nunca hemos destruido una ciudad cuyo fin no estuviera decidido. ¿Qué se supone que significa? No importa. Sigue con tus asuntos. Como quieras. Vengo ante vosotros para advertiros. Si, Ricardo, no le ha faltan. ¡No! No! No, 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 no! No! No, 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 no! No, 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 no! ¡Suscríbete! ¿A dónde va con tanta prisa? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué querría alguien hacer esto? ¡Ey! ¡Acércate y mira lo que te ofrezco! ¡Todo es nuevo! ¡Todos los precios! ¿Te ha vuelto loco? Tal vez le interesaría esto. ¿A dónde? ¿Qué le está haciendo? ¿Por qué querría alguien hacer eso? ¡Lo han roto todo! ¡Ven, no va a asistirme! ¡Ven, no va a asistirme! ¿Vas? ¿Por qué hace eso? Alguien debería pararle antes que le haga daño. ¿Por qué lleva tan... ¡Eh, barro! ¡Ve a hacer eso! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué hay que ver con esto? No acaba de entender qué es lo que prepara. ¿Ya fue tan loco? ¡Qué hombre tan extraño! ¿Por qué haces eso? ¡Oye! ¡Nunca había visto a Matt! ¿Por qué haces eso? ¡Eres inteligente, sin duda! ¡Por eso he venido! ¿Por qué haces eso? ¿Se ha vuelto loco? ¡Venid amigos! ¡Venid a ver lo que puedo creceros! ¡Vais a crearlo! ¡Venid a ver lo que he visto! ¿Habías visto a alguien? ¡No te vas a dar atención! ¡Muele ladrón! ¡Muele ladrón! ¡Unténtalo! ¡Muele espiar! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Guardias, es un asesino! ¡Véngalo! ¡No tienes escapatoria! ¡Qué vergüenza! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿A dónde ha ido? ¡Ven! Acércate y mira lo que te ofrece. Todo es nuevo. Todos los precios son bajos. Tal vez le interesaría esto, ¿no? Bueno, tengo más cosas, muchas más. ¡Valderrides! ¡Valderrides, el rey cristiano y su orla de infiales! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Mirad el camino de ellos! ¡Qué raro! ¿Qué le ocurre? ¿Hay alguna razón para esta locura? ¿Debete? ¡Mirad! ¡Van contra la voz! ¡Van contra la voz! ¡Amit! ¡Mirad, el rey! ¡Mirad, el rey! ¡Mirad! ¡Esp �筛! ¡Guell! ¡Van contra la voz! ¡Mirad! ¡No puedes! ¡Mirad, el rey! ¡Suscríbete! ¡Mirad, el rey! ¡Mi district! ¡Suscríbete! ¡Me acorré! ¡Pero que ninguna persona se sienta! ¡¡Ayú ha Carbono! ¡Más! ¡Más! ¡Suscríbete al peyano! 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 Gracias a Dios me ha salvado Haré que toda la ciudad se entere de esto ¿Qué es esto? ¿Cómo? Me pregunto qué ha pasado aquí ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte ¿Qué es esto? 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 ¿Quién te crees que eres? 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 Oh no. ¿Qué pasa? Mira por dónde vas. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Dónde está el responsable? ¡Muchísimas! ¡Ya bastó! ¡Venga mano! ¡Ve a hacer eso otro sitio! ¡Venga mano! ¡Ve a hacer eso otro sitio! ¡Muchísimas! ¡Qué hombre tan extraño! ¡Muerte! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí encontrarás mejores artículos que en otra parte, te lo aseguro. Escuchad, ciudadano. Si estáis harto de baratijas, venid a verme. Mis artículos aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! No deberías estar aquí. ¡Márchate! ¡Ladrón! 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 ¡Te voy a cortar la mano! ¡Ladrón! ¡Eres Escoria! No acabo de entender. ¿Y cuándo va a dejar de hacer el idiota? ¡Has hallado la fuerza! ¡Vámonos! ¡Ladrón! 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 Cárren! ¡Márchate! No va a ser muy difícil. No tienes ninguna posibilidad con ti. Que me voy en el mejor. ¿Quién ha hecho esto? ¡Muere! Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Me pregunto qué ha pasado aquí. ¡No! ¡Alejate! ¡Paga por tus pecados! ¡Es imposible vencerme! ¡Voy a cortar la cabeza! ¡Voy a cortar la cabeza! ¡No! ¡Qué rindo! ¡Guardias a él! ¡Es un criminal! ¡No hay nadie más generoso que Abul Mucud! Cada semana abre sus puertas al pueblo de Damasco para que alivien sus pesares y conozcan el gozo. Nuestros días son oscuros, pero gracias a él, ahora nuestras noches se llenan de luz. El rey Mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. ¡Estás ciego! ¡Dijímela! ¡No se te permite estar aquí! ¡Márchate! 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 Hablaré, hablaré Yo no pienso morir por él Mi vida vale más que su dinero Sabia decisión ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey mercader Pues buena suerte No sale de sus aposentos ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo, sino odio Se aborrece tanto a sí mismo Como a la gente a la que finge servir Y se encierra en sus aposentos personales Por vergüenza No puede esconderse siempre No En sus fiestas sale Pronuncia discursos Se asoma para contemplar a la gente Lo hace para no sentirse solo Pero es inútil ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás Ahora déjame ir ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeo? No diré una palabra No, no lo harás Dios está de nuestra parte, viejo Infiel, vas a morir Vámonos ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No des un paso más Por favor, no te he hecho nada malo ¿Por qué haces esto? Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios Necesito ayuda, que alguien me ayude No me hagas daño, por favor Obedeces a un Dios falso Basta, por favor Me haces daño No te me haces Que me voy, Neymar, que Dios mío Estoy bien ¿Qué ha visto? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces otra vez? ¿Qué haces esto? ¿Pero el último de ellos? Eso espero Pero no hay que correr riesgos Me voy a casa Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días Me has hecho un favor, joven amigo Créeme, que no lo olvidaré No, no, no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le ocurre? ¡Suscríbete! ¡Rovad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio, y nos condena a victoria! ¡Vengo ante vosotros para advertirosos! ¡Si Ricardo Forma Carta, ya no habrá nada que lo detenra! Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma ya. ¿Hay alguna razón para esta locura? No, 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 no. No, 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 no. Regresa con los estandartes y yo te ayudaré. Regresa con los estandartes y yo te ayudaré. Debe de estar huyendo de algo. ¡Va a chocar con alguien! ¡Va a chocar! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Aún no los has hallado? Date prisa, tengo mucho que hacer ¡Mirad dónde vas! ¡Mirad dónde vas! Gracias, el Rafik se alegrará de ver los estandartes Espero que esta información te ayude Fui invitado a una de las fiestas de Abul Y vi una fuente en mitad del palacio del rey Mercader A la que un hombre podría subirse Usa la información con sabiduría Ahora, perdóname, debo irme Podrías haberme matado Soy solo una fiesta Madre ¡Mirad dónde vas! a la luna que se va a ponerse lo que él ha no 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A mí nadie podrá engañarme. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gusta lo que ves? ¿Por qué va con tanta... ¡Ladrona asqueroso! ¡Me voy a cortar la bala! ¡Acabaré contigo! ¡Ven y llene mi Jackson! ¡Gracias! 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 Un día te devolveré este favor, lo juro. No acabo de entender qué es lo que pretendo. ¿Y has visto algo? ¡No te vayas! ¡Unas monedas, por favor! ¡Por favor!